bueno les voy a proporcionar las medidas de mi base de mi pecera como pueden ver tiene casi 80 centímetros 31 pulgadas de alto por aproximadamente 6 pies poquito más de 6 pies casi 190 o pasadito los 6 pies de largo y vamos a ver de lo ancho en lo ancho tenemos 54 o 21 pulgadas y pues esto es la base de mi pecera 125 galones que no lleva el SAM abajo no voy a llevar nada de filtración en la parte de abajo ya pronto verán la pecera le están poniendo el SAM integrado porque tuve mala experiencia con las filtraciones de abajo se me tapaba el regreso, se me tapaba la pompa, se iba la luz se bajaba la batería y siempre mi pecera se pasaba de agua o se vaciaba a la mitad y era un tiradero tremendo en la alfombra o en el piso donde la pusiera entonces a mí me funciona más el sistema de filtración dentro del tanque el tanque va a tener una proporción de 125 galones 90 en tanque y 30 aproximadamente 90 galones y 30 en la filtración la filtración va a tener un relleno de 30 de 8.5 a 9 galones más o menos para rellenar pero eso después se los enseñaré y les explicaré cómo lo hicimos esta es mi base y pues ahí la llevo hasta luego gracias